Rectoria de la Universidad Michoacana aclaró este martes que no canceló el rector Medardo Serna González la reunión que tenían pactadas para llevar a cabo con la dirigencia del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, sino que fue esta dirigencia la que no respondió a la solicitud hecha por la autoridad quien fue la que propuso la reunión que se llevaría entre las partes la mañana del 1 de agosto. El rector Medardo Serna González envió a tiempo dicha propuesta en el oficio 698-2017 la tarde del lunes, dirigido al líder del SUEUM, Eduardo Tenaflores, y en el transcurso de este martes 1 de agosto remitió otro más, el 700-2017, en el que dice al retirado dirigente sindical SUEUMista que no recibió contestación sobre la propuesta de reunión para este 1 de agosto en punto de las 11 horas y por ello me veo en la necesidad de solicitar reprogramar dicha reunión para el 4 de agosto. El oficio fue entregado en la oficina del sindicato y fue recibido en punto de las 9 horas con 7 minutos con firma y sello de la dirigencia SUEUMista, con lo que quedó descartada la versión que dio el SUEUM a primera hora de que fue el rector de la Universidad Michoacana quien había cancelado esa reunión. Por su parte, el rector Medardo Serna González descalificó la intención de tomar la Universidad Michoacana, pues dijo que rectorial está cumpliendo al SUEUM y quedan algunos pendientes, pero se pueden seguir tratando en las mesas de comisiones mixtas. Teresa de la Torre, respuesta.